Un total de 24.7 millones de electores peruanos y 153 extranjeros están llamados a las urnas este domingo 2 de octubre para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 burgomaestres distritales. En el caso de los departamentos con mayor actividad minera en el Perú, un informe de S-Data detecta la falta de estrategias claras y concretas para impulsar la inversión en el sector privado y prevenir los conflictos sociales, dos de los principales problemas que enfrenta esta actividad que es responsable de casi el 60% de las exportaciones peruanas, del 10% del PBI y de alrededor del 20% de la recaudación tributaria. Esto en un contexto, además, en el que el BCR estima que la inversión minera en el Perú se contraerá en 2.7% este año y en 16.2% en 2023, debido a la inestabilidad política interna y la incertidumbre que provoca el gobierno de Pedro Castillo. El actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol y exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, Angustín Lozano, será investigado por la Fiscalía de la Nación luego de que la titular de dicho poder del Estado, Patricia Benavides, formalizara el proceso de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado cuando fue burgomaestre durante dos periodos. La tesis fiscal sostiene que Lozano habría abusado de su posición al incrementar ilícitamente su patrimonio con la adquisición de muebles, inmuebles, capital social, empresas y otros, apreciándose un desbalance patrimonial de más de 2.8 millones de soles, según la conclusión del informe pericial contable financiero practicado. Así, para encubrir esos movimientos, habría utilizado como testaferros a seis trabajadores y dos familiares. Durante el gobierno de Pedro Castillo se han revelado varios casos donde familiares de ministros, que hasta el momento suman más de 70, se han beneficiado con contratos u órdenes de servicio con el Estado con montos bastante sustanciosos. Estos son los casos de los familiares del premier Aníbal Torres, de la vicepresidenta Dina Boluarte, del ministro de Producción Jorge Prado y ahora del ministro de Educación Rosendo Serna. De acuerdo con la información de Willacks, Ángela Georgina Serna Chávez, sobrina del ministro de Educación, logró un contrato con Petro Perú por casi 4.9 millones de soles a través de su empresa Outsourcing Greensac por el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos peligrosos derivados de los trabajos de contención y limpieza de la emergencia ambiental del kilómetro 609 del oleoducto norperuano. Esto, según se ve en la página oficial del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Gracias.